Hola a todos de nuevo, ¿qué tal están? Bueno, como habéis visto, vengo con el mismo look que el vídeo anterior ¿Os acordáis que os he dicho que nada más terminar del vídeo iba a grabar otro? Bueno, pues este vídeo es un vídeo súper pedido por gente joven no es que somos mayores, pero gente joven, me refiero a adolescentes de 15 años, 16 años que me han pedido que haga un vídeo sobre el acné de la espalda, ¿vale? Los granitos esos están feos, oscuros, que se quedan ahí en la espalda y no hay manera de quitarlos, ¿vale? También deciros que, o sea, más que deciros, dejaros una cosa muy clara este remedio va a ser solo para los granitos que tenemos en la espalda pero también sirve para estos granitos de los brazos pero no sirve para el acné de rostro, ¿el por qué? Ahora os voy a aclarar por qué ¿Os acordáis que hace poco, bueno hace poco, hace unos meses hice un vídeo sobre, un remedio sobre el acné de rostro? Ha ido muy bien, a muchísima gente le ha funcionado, a algunos no, por X motivos, porque no ha sido constante por lo que sea pero la gente está muy contenta y por eso me pidió este vídeo ¿Qué pasa? Este remedio no lo podemos aplicar en la cara ¿Por qué lo digo? Porque sé que hay gente que me va a preguntar ¿Puedo hacer esta mezcla también para el rostro? No, porque esta mezcla va a contener un ingrediente que no es que es dañino es un ingrediente también natural pero no lo podemos echar en el rostro, ¿vale? Y vamos a empezar con los ingredientes Vamos a necesitar una cuchara de avena una cuchara grande de avena, ¿vale? Una cuchara de aceite de jerasol muchas veces digo de oliva pero porque a lo mejor para la receta lo requiere pero esta receta no hace falta aunque no esté de oliva no pasa nada ¿Vale? Una cuchara grande de miel A ver si digo tiene que ser pura pero a esta no pasa nada como es para la espalda no pasa nada Dos cucharas grandes de vinagre Madre, me he puesto todo eso perdido ¿Vale? De vinagre de manzana Si no tienes vinagre pues limón Hace un limón exprimido pasa que cuece Y luego el ingrediente fundamental ¿Os acordáis que os he dicho que hay un ingrediente que no podemos utilizar la cara? Pues por eso no podemos hacer esta mezcla para la cara porque es más agresiva ¿Vale? Entonces para la espalda no pasa nada Pero para el rostro no Una cuchara grande de sal, fina La gorda no porque la gorda te puede dañar arañar Mezclamos la mezcla muy bien Después de tenerla mezclada no hace falta que os diga que esta receta hay que hacerla esta mezcla hay que aplicarla sobre la piel limpia y seca Hay un vídeo que tengo un vídeo a ver igual lo dejo por aquí para como esfoliar de manera natural para cuerpo ¿Vale? Y si para la cara y para el cuerpo Entonces si queréis ver como se esfolia de forma natural si no pues lo hacéis a vuestra manera Lo importante es tener la piel la espalda limpia y seca ¿Vale? Y lo aplicamos así No os voy a engañar os va a cuecer un poquito porque lleva sal y vinagre pero claro por eso es buena porque reseca rápido reseca los granitos limpia todos los microbios la grasa esa la fulmina o sea es una pasada este remedio es una pasada Bueno yo hago con un dedo pero para la espalda hay que hacerlo bien Los que tenéis los granitos un poquito abiertos o así con sangre o con pus intentar un poquito suave para no haceros daño porque tampoco quiero que pero ahí porque tampoco quiero que os hagáis daño ¿Vale? Y que os masajeen Evidentemente este remedio no lo podéis hacer solo porque tendráis dificultad para hacerlo entonces siempre podéis ir a vuestra madre o alguna persona que os ayude ¿Vale? Y empezar a masajear así 10 minutitos 10, 12 minutitos y ya está ¿Vale? Los que tenéis alergia algún producto de eso pues lo quitáis eso no hace falta que diga eso porque ya la gente que tiene alergia a alguna cosa evidentemente no la va a poner no hace falta que lo diga yo pero como yo no puedo saber que alergia tiene mucha gente pues ¿Vale? Después de 10, 15 minutos lo quitamos lo lavamos ¿Vale? ¿Vale? Después de los 10 o 15 minutos lo lavamos con agua tibia ¿Vale? Con agua tibia quitamos todo esta esta este aceite esta cosa que sobre si vais a hacer algún gel o algo es mejor que lo laváis con jabón neutro blanco o sea cuando digo jabón blanco quiero decir neutro ¿Vale? Eso no tenéis pues a que sea algún gel que no tenga es que casi todos tienen productos fuertes después después de lavarlo y secarlo dejar que se calme un poquito la piel cuando ya no esté roja estoy hablando de media horita o algo así cuando ya se calme la piel y cogeis una cuchara de yogur natural sin sabor ¿Vale? yo voy a coger un poco está buenísimo cogeis un poquito bueno un poquito para la espalda no sé igual una cuchara pequeña y como va a estar frío lo untáis y lo dejáis unos cinco minutitos eso va a calmar muchísimo la piel y como tiene lácteos pues va a ayudar muchísimo a calmar la piel la nutrila para que no estéis con la sensación esa de pecores ¿qué pasa? si no tenéis yogur natural pues leche cogeis un poquito de leche con un algodón y untéis en la espalda este remedio lo podéis hacer hasta cuatro veces a la semana si por si no tenéis tiempo o lo que sea pues tres veces a la semana un día sí y un día no o como se dice un día por medio ¿cuánto tiempo hay que seguir haciendo eso? pues muy sencillo hay algunas recetas que puedes tener un tiempo fijo y esta es hasta que tengas los resultados deseados o hasta que se acabe del todo los resultados son súper buenos en un mes ya empiezas a ver muchísimo como las manchas de los granitos que ya estaban curados se han ido y las que están saliendo pues se van resecando y se van se van quitando es buenísimo este remedio lo único malo que tiene que la sal y el venagre cuece mucho pero lo que siempre digo a veces tenemos que sufrir por 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 bueno por ser bellas o por en este caso para no tener porque aunque no nos ve la espalda pues siempre tenemos que cuidarnos no solo cuidar el rostro porque nos ve la gente también la espalda pues hay que cuidarla como he dicho antes también para los brazos va muy bien y ya está es súper sencillo y ya está yo como siempre espero que me pongáis en los comentarios que aprovecháis que todavía tengo hasta el lunes no empiezo a trabajar aprovecháis y escribidme qué vídeos queréis que suba otra vez y nada yo os complace os complazca en todo lo que queráis y nada espero que este vídeo os haya gustado y espero que seáis constantes como siempre y nada nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso un beso Gracias.